Antes de compartir mi testimonio personal como Jesucristo el Hijo de Dios tuvo que derramar su gracia y su misericordia para alcanzarme y trasladarme de las tinieblas a la luz admirable de su santa presencia os invito a tomar las sagradas escrituras en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1 versos 14 y versos 15 la versión que voy a usar en esta tarde como ustedes puedan apreciar es la versión católica romana Nácar Columga de los originales griego y hebreo con esta misma Biblia voy a exponer el mensaje para todos ustedes amigos y hermanos que están viéndome a través de esta filmación que lo que me motiva es de que usted conozca amigo católico profesante de aquel sistema de que usted conozca la verdad de Jesucristo para que usted deje ese sistema y venga el genuino y verdadero Evangelio que es palabra revelada y palabra profética más segura que toda palabra de hombre cuando dicen amén dice la palabra del Señor con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo después que Juan fue preso vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cercano arrepentíos y creer en el Evangelio oramos un momento Padre glorioso que estás en los cielos honra y alabanza sea por todas las generaciones a ti bendito Dios de amor y de misericordia en esta tarde ruego que la presencia de tu Santo Espíritu pueda asistirme tu Santo Espíritu sea mi cobertura y que tú pongas la palabra en mis labios para aquella gente Señor para que pueda recibir palabra de revelación para que pueda recibir palabra de inspiración y que mucha gente sea salva por la palabra tuya eterno Dios gracias Señor porque tu santa unción posee mi vida para proclamar el Evangelio salvífico para todo el género humano oramos Padre glorioso en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amén y amén cuantos alaban a Jesús fuertes palmas para Él déselo fuertemente a Cristo el Rey Amigos y hermanos quien les habla viene de una cuna católica romana por tradición porque hay una tremenda diferencia entre el Evangelio de salvación y el sistema católico romano el sistema católico romano es un conjunto de creencias y supersticiones supersticiosas que hacen que el ser humano se haya plagado sea esclavo de ello y nunca puede cambiar su vida su corazón su mente y sus emociones la religión esclaviza la religión adormece pero el bendito Evangelio liberta por eso Jesús el Hijo de Dios dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuantos son libres en esta tarde todos los libres a la vela Jehová Aleluya una de mis hermanas y mi familia también estuvo involucrada como monja franciscana la hermana de mi mamá actualmente es madre superiora también franciscana graduada en los Estados Unidos dos primos míos también ejercen el sacerdocio en el día de hoy de esa familia también yo tomé la vocación sacerdotal para que un día pueda servir al prójimo a través de este sistema pero permítanme en esta tarde por compartir con ustedes algunas cosas importantes amigos que me oyen espero que después de oír este testimonio real y verdadero usted puede encontrar al verdadero Dios de la vida usted puede encontrar el verdadero camino porque hay muchos caminos que al hombre le parece derecho pero su final es camino de muerte el único camino que puede darle vida eterna el único camino que puede conducirlo a las moradas celestiales es Jesucristo el Hijo del Dios Todopoderoso fuerte palma para Jesús aleluya gracias a Él nos ha concedido moradas eternas en los reinos de los cielos antiguamente en mi sistema yo empezaba la liturgia de esta manera dominos bubis tu en tu Espíritu tu los feligreses que oían estas palabras en el idioma latín les estaba diciendo el Señor esté con vosotros la gente y con tu Espíritu y luego comenzaban a enseñar la señal de la cruz amigos que me están oyendo hoy hoy he venido a hablarle la verdad hoy no he venido a hablarle del catecismo hoy no he venido a hablarle de conjunto de creencias supersticiosas de Babilonia hoy no he venido a traerle filosofía hoy he venido a traerle palabra de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de salvación como dijo Jesús aquí cuando Juan el Bautista había sido encarcelado oiga Juan el Bautista se presentó diciendo soy la voz de que clame en el desierto yo también soy Juan Bautista y hoy he venido a decirle soy la voz del que clame en el mundo entero llevando el Evangelio de salvación a todas las generaciones porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos cuando dicen amén alábelo Cristo alábelo Cristo aleluya voy a explicarle en esta tarde la señal de la cruz cuánto tiempo este hombre esclavo bajo este sistema ¿por qué le digo que es un sistema? no es una iglesia el catolicismo romano es un sistema porque todo la teología dogmática que se forma en los seminarios estudiando acá a los filósofos las creencias las supersticiones las costumbres y los ritos es la fiel y copia original de la cultura asirio-babilónica ejemplo le voy a decir algo la señal de la cruz cuánta gente hoy al levantarse al acostarse al subir al bus al subir al avión al salir de casa siempre se hace la señal de la cruz pero le pregunto ¿alguna vez usted ha hecho un examen de conciencia y se ha preguntado ¿qué significa la señal de la cruz? cuando nosotros vamos a a la Biblia para ver si Jesús en alguna oportunidad tuvo que enseñar a los discípulos en ningún momento Jesús en su ministerio terrenal les digo a los discípulos que antes de orar háganse la señal de la cruz hay una tremenda diferencia entre orar y rezar la palabra rezar viene del idioma latín ligar repetir por eso hoy tanta gente repite y repite el santo rosario pero Jesús nos enseña a orar Jesús nos insta Jesús nos invita que entremos confiadamente al trono de su gracia donde encontraremos misericordia y vida eterna nosotros tenemos el camino libre el acceso libre para hablar con nuestro Señor Jesucristo amén alabado sea Dios Jesús Jesús nos enseña la señal de la cruz el evangelio de San Mateo San Marcos San Lucas San Juan tampoco lo enseñaron la iglesia del primer siglo me refiero a la iglesia primitiva nunca tampoco practicó la señal de la cruz muchos de los que me están oyendo dirán pastor y entonces porque los sacerdotes hoy siguen enseñando a los niños en catequesis en las charlas de donde viene que significa le voy a decir con toda sinceridad y con todo mi corazón que la señal de la cruz no viene de la Biblia la señal de la cruz es de origen babilónico los sacerdotes babilónicos en aquellos tiempos comenzaron a hacerse la señal de la cruz esto se llama signo litúrgico signo litúrgico tres cruces pequeñas y una grande una cruz pequeña a la frente la otra en la boca y la otra a la altura del corazón y luego viene la cruz grande lo primero se llama signarse y la otra se llama santiguarse pero eso tiene un trasfondo allá hay un misterio escondido eso se llama el poner el dedo arriba y el dedo abajo y el dedo a los ambos costados eso significa la invocación a espíritus inmundo no se olvide usted que los sacerdotes asirios babilónicos tenían prácticas ocultistas paganas y ritualistas querido amigo que me está oyendo si usted necesita la protección de Dios si usted necesita el pan de cada día si usted necesita la sanidad si usted necesita la solución de su problema no es necesario que camine con una fe supersticiosa Dios te invita a caminar con una fe fiducial una fe verdadera una fe real en el Cristo de la gloria entonces Dios te mandará los ángeles para que te cuiden de día y de noche no por la señal de la cruz no camine por ritos sino camine por la luz de la palabra y las santas escrituras cuantos alaban a Dios fuertemente alábelo a Jesús entonces se están aprendiendo muchas cosas en esta tarde hay mucha gente me para mirando a mi cabeza yo no sé porque los hermanos les encanta mirar mi cabeza ay yo justamente quiero decirle es que antiguamente los sacerdotes tenían un círculo en la coronilla de la cabeza se lo voy a enseñar hoy de donde viene también esto los sacerdotes pabilónicos eran idólatras y los sacerdotes hoy católicos romanos son idólatras que en vez de condenar la idolatría son esclavos y por eso hay mucha gente este hombre a cuanta gente enviado al infierno como producto de enseñar la idolatría que diciendo que el papa de Roma es el que avala la idolatría pero Dios en todas las sagradas escrituras no avala la idolatría porque hay una maldición que trae al país hay una maldición que trae a las familias cuando dicen amén escuche ese es el rapado que usaban los sacerdotes babilónicos significaba idolatría ese círculo era un tipo de adoración idolátrico al deus invictus sol mitra deus invictus sol mitra estoy hablando que ese círculo era un culto al Dios sol hasta el año 1975 la iglesia católica romana abolió tal ritual por eso es que hoy los sacerdotes nunca más se hacen el rapado de la coronía de la cabeza ¿por qué? porque en el antiguo testamento en el capítulo 21 de apocalipsis verso 5 habla de la santidad de los sacerdotes ahí la biblia nos habla que el sacerdote no debe de hacerse tonsura en la coronía de la cabeza cuantos están conociendo muchas cosas en esta tarde alabado sea el Señor puede darle ofrenda y aplausos a Cristo claro que sí él nos ha traído fuente de vida eterna a través de su palabra amigos y hermanos permítame hablarle en esta tarde algo más es decir en mi experiencia dentro de mi convento yo estudié en dos seminarios estudiamos mucha teología estudiamos a la mayoría de filósofos como Kant la filosofía dialéctica la filosofía analítica a muchos filósofos que es formado el seminarista en el seminario para luego proseguir sus estudios en adelante hasta obtener el sacramento de la ordenación sacerdotal amigos que me escuchen verdaderamente hoy es preocupante ver en el mundo gran confusión en cuestión de religiones por eso es necesario y mucha gente se pregunta hoy como es posible que un sacerdote hoy se haya convertido en protestante y en el razonamiento humano no le cabe entender pero yo voy a decirle lo que para los hombres es imposible para nuestro Dios todopoderoso todo es posible cuando dice el amén el hombre más duro cambia con Cristo el borracho cambia con Cristo el cura cambia con Cristo la monja cambia con Cristo porque hablamos de un Dios real fiel y verdadero hoy en el mundo hay muchos sacerdotes católicos de las diferentes órdenes o hermandades que han dejado la azotada han dejado privilegios que ofrece la iglesia católica y han venido rendidos a los pies de Cristo y hemos comenzado a predicar del evangelio ya no mandamientos de hombre de Roma sino mandamientos del Dios todopoderoso que está arriba en los poderosos cielos no solamente Dios está transformando sacerdotes sino monjas en diferentes partes del mundo hay sacerdotes que hoy están predicando y hablando de Cristo y Dios bendiga y yo digo que toda la iglesia debemos unirnos en oración para que la gracia y la misericordia de Dios siga siga derramando en aquellos líderes religiosos que están ciegos podrán tener filosofía podrán tener teología pero sin Cristo en el corazón ese tipo de hombre era yo con mucho conocimiento pero un vacío tremendo y ese vacío fue ocupado por el amor verdadero Dios es incomparable el amor de Dios hermanos queridos permítame enseñarle acerca de una ciencia hay una ciencia hoy que está haciendo tanto daño al género humano esa ciencia se llama la idolología la idolología es la ciencia que estudia todo lo que es los ídolos para mucha gente es muy poco conocido esta ciencia conocen astronomía conocen física conocen arqueología y tantas materias pero la idolología es la ciencia que estudia todo lo referente a los ídolos querida iglesia del señor permítame decirle algo cuando usted agarra la biblia nacar colunga la que tengo en mis manos por ejemplo dice en las notas apocalípticas las notas apocalípticas declara que Roma es la ramera que ha fomentado los cultos idolátricos en todo el planeta tierra quien hace esa declaración la hace la biblia católica romana con toda claridad dice que Roma ha fomentado los cultos idolátricos en toda la tierra pero cuando uno está en el seminario y cuando vamos a estudiar en los concilios el concilio de Trento dice o afirma que las imágenes se les debe rendir culto imagínese usted cuando hablamos de concilio estamos hablando de reuniones de hombres que se han sentado sin la ausencia del Espíritu Santo que trae revelación para sacar sus doctrinas y luego hacerlas aplicar a todo filigrés católico entonces el concilio de Trento es el que avala sobre que todo filigrés debe de adorar y creer y tener una postura de piedad y de reverencia a todas las imágenes uno de ellos es el culto mariano lo que se llama el Papa Pablo III dijo en una exhortación apostólica en la exhortación apostólica el culto a María lo que se llama la hiperturía con esto no quiero decir que yo no creo en María yo creo en María porque ella fue la madre de Jesús pero solamente en su naturaleza humana más no divina porque porque Jesús ya existía antes de María eso en doctrina se le llama la pre existencia de Cristo pero voy a decirle algo yo no puedo adorar a María el único que merece adoración el único que merece pleitesía es Jesucristo el Hijo del Dios Todopoderoso cuantos alaban al Señor bendito sea Jesús fuertemente el hablo a Cristo hermanos queridos la hiperturía o el culto mariano se sigue promoviendo en todo el planeta tierra de tal manera que hay mucha gente que se ha desviado de la fe se ha desviado del verdadero Dios Dios de la Biblia de tal manera que hay mucha confusión en la mente en el corazón amada iglesia y amigos que me están oyendo hoy vemos como las naciones se están plagando de imágenes en cada pueblo eso pues es la enseñanza del Dios Azur de Babilonia en los tiempos de Babilonia había un Dios principal que se llamaba Azur de ahí viene la tradición de las procesiones de ahí viene la tradición de las fiestas patronales yo recuerdo que cuando salía con un sacerdote a las fiestas patronales a los pueblos oiga la gente invertía muchísimo dinero porque supuestamente la idolatría produce bendiciones temporales produce bendiciones futuras como salud buena cosecha etcétera etcétera hoy cuanta gente invierte 80 mil 90 mil soles en celebrar una fiesta patronal yo estaba ahí presenciando con un sacerdote italiano de tal manera que la gente deja de comer la gente deja de cumplir su rol de padre la gente deja de darle buenos estudios y aún inclusive de comprarse ropa porque supuestamente la fiesta patronal le va a traer bendición de Dios permítame decirle en esta tarde con todo mi corazón pero con una realidad concreta las fiestas patronales no están dedicadas a Dios entonces dirán ustedes pastor y entonces a quien están dedicadas voy a dejar que la Biblia hable por mi el libro de Deuteronomio capítulo 32 versos 16 y versos 17 la Biblia dice inmolaron a los demonios y no a Dios quiere decir que todo rito religioso que se celebran en los pueblos del Perú y del mundo están dedicados a los demonios juzgue usted usted es inteligente si verdaderamente Dios está presente en esas fiestas mire usted las consecuencias juzgue usted hay borrachera hay mentadera de madre hay fornicación hay adulterio inclusive hay muerte el Dios que está en los cielos es santo el Dios que está en los cielos es puro y Él no tiene parte con las tinieblas porque eso Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no entra en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿cuántos han conocido la luz de Cristo? fuerte palma para Jesús aleluya amigo que me está oyendo no malgaste su dinero en fiestas patronales no malgaste su dinero eso está dedicado a Satanás y a los demonios por eso la Biblia Nacal Colunga la que tengo en mis manos en el índice doctrinal de la palabra demonio lea usted lo que dice se les da culto a través de los ídolos la misma Biblia relata que uno puede adorar los demonios a través de las fiestas patronales porque detrás de cada imagen hay un poder sobrenatural demoniaco bien dijo el profeta Isaías 42.8 que Dios no comparte su gloria con los ídolos porque Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de poder ¿cuántos pueden decir amén en esta tarde? alábelo si vive para Cristo alábelo aleluya a mi me enseñaron en el seminario que el Papa de Roma no prohíbe el culto a las imágenes ah que que importante ver acerca de estos teólogos católicos todo profesor teólogo católico está en serio problema con Dios por darle una mala interpretación a las sagradas escrituras oiga que me están oyendo a través de esta afirmación amigos católicos que son docentes en los seminarios usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados si usted está torciendo la Biblia es un hereje pero muchas veces nos han criticado que los evangélicos somos herejes los herejes son los que tuercen la escritura los herejes son los que añaden los herejes son los que quitan y dice la palabra de Dios que hay una sentencia grave sobre todo hombre que pretende ser más sabio que Dios querida iglesia del Señor esto es algo real lo que está sucediendo en esta tierra cuando usamos la hermenéutica hay un texto bíblico favorito que usan los sacerdotes católicos para decir que Dios avala todo tipo de idolatría cual es ese pasaje bíblico favorito es capítulo 21 del libro de números versos 8 y versos 9 todo católico todo sacerdote va a decir pero mira hijo aquí Dios mandó hacer una asta y la serpiente de bronce que bonita explicación ellos no quieren perder el negocio entonces con toda facilidad los clérigos le van a sacar este pasaje bíblico donde Dios dice mandó hacer una asta y una serpiente de bronce ajá y cual va a ser la respuesta que usted va a dar usted va a citarle el libro de segunda de reyes capítulo 18 versos 4 cuando dice que el pueblo de Israel oiga después de haber visto la sanidad que Dios estaba haciendo el que sanaba no era la serpiente el que sanaba era el poder de Dios eso era una interpretación simbólica de levantamiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuantos creen que Cristo vive aleluya si usted vive al ave de Jehová también en esta tarde bendito sea el Señor cuando todo el pueblo de Israel se había corrompido en idólatra conociendo al verdadero Dios se desviaron fornicaron Dios levantó a un reformador Ezequías y dice segunda de reyes 18 4 que Ezequías al ver la corrupción de todo el pueblo de Israel eso hizo mil pedazos la serpiente de bronce y la llamó Neustán y la palabra de Neustán significa pedazo de bronce amigos queridos por cuanto tiempo este hombre ha estado adorando pedazos de bronce a la serpiente de bronce hoy hay mucha gente intelectual hay mucha gente rica hay mucha gente pobre hay mucha gente de toda posición social que también está adorando que está postrándose frente a la serpiente de bronce usted no tiene por qué adorar eso la biblia dice que dios es espíritu y todos los que adoran a dios deben adorarle en espíritu y en verdad y a su nombre a su nombre alábelo fuertemente Jesús iglesia que pasa alábelo 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 porque el vive bendito sea Jesús amigos queridos hay muchos matrimonios hoy que están al borde del colapso del divorcio y mucha mucha gente viene y me pregunto pastor por qué yo estoy viviendo en esta situación si yo voy a misa todos los días yo voy y voy donde el sacerdote al confesionario y voy a confesar mis pecados veniales y mortales por qué mis hijos son borrachos por qué mi esposo es un mujeriego si a pesar de que yo soy católico entonces yo tengo una respuesta cuando el hogar va mal la sociedad va mal amada iglesia de Jesús deuteronomio 27 15 la biblia establece que todo que todo hogar que todo hombre que toda mujer que tiene ahí a una imagen dice Dios maldito es aquel que tiene o que adora o que venera una imagen cuando se va a romper esa maldición cuando usted deja todas esas cosas y entonces comienza a adorar con el corazón abierto a Dios en espíritu y en verdad lo que pasa es que a través de nuestra niñez nos han enseñado la fotografía de Jesús la fotografía de San Juan las estampitas los escapularios en las charlas de catequesis nos han enseñado que son dioses voy a decirle en esta tarde que nuestro Dios es irrepresentable nuestro Dios es irreductible es obra de artífices de la mente humana amigos que me están oyendo en esta tarde es necesario que usted deje a un lado todas esas cosas y verdaderamente comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad tal como lo establece el Evangelio de San Juan cuantos pueden decir amén aleluya lávelo a Jesús amada iglesia dentro de la teología católica romana a mi me enseñaron de que cada santo cada imagen tiene una función específica ejemplo San Pedro es el santo que bendice la pesca San Judas es el santo que hace venganza Sarita Colonia es la santa o patrona de los ladrones San Francisco de Asís es el patrono de los paralíticos San Antonio es el patrono que ayuda a encontrar lo perdido y así San Cristóbal es el santo de los viajeros según la tradición católica romana y cada imagen tiene su patrono y tiene sus devotos y tiene mucha gente que le cambia y que le pone velitas y tantas cosas voy a contarle algo lo que pasó en mi parroquia en esa parroquia donde yo estaba habían unas 45 imágenes que cada imagen tenía sus devotos o devotas y de repente a una virgen que estaba ahí le robaron la corona de oro que estaba puesto sobre su cabeza entonces el padre superior lo dijo ustedes son responsables me hacen aparecer donde estará la corona la corona de oro valorizada en millones de dólares y los devotos de aquella virgen del cárcel comenzaron a llorar comenzaron a aclamar a Dios y decía Dios santo ave maría purísima ahora si va a venir terremoto ahora si va a llorar ahora si Dios nos va a castigar porque le robaron la corona el padre superior nos amenazó y dijo voy a celebrar misa de maldición y hablando de misa querida iglesia permítame decirle algo la misa se inventó el año 1100 y viene de la palabra latín intimisao que significa carruinado o despedido de tal manera que el padre superior nos amenazó y dijo voy a celebrar siete días de misa de maldición y comenzaron a celebrar en el altar mayor al tercer día yo descubro quien había robado la corona de esta virgen pero guardé silencio para comprobar verdaderamente si la corona si la virgen del carne era poderosa y si la misa era poderosa y eficaz tal como había enseñado en el seminario de tal manera que terminaron los siete días de misa de maldición y nadie se murió la misa de maldición es para que el sacrílogo le sobrevenga la muerte oiga ese hombre que robó la corona del carne hoy sigue vivo y todavía es ingeniero minero y no se ha muerto muchos dirán pastor entonces que pasó que se le terminó el poder a la virgen que pasó con la misa ah usted vaya al libro de jeremías capítulo 10 verso 5 el libro de jeremías capítulo 10 verso 5 dice y le voy a leer lo que dice son como espantapájaros de melomar y no hablan hay que llevarlos porque no andan no les tengáis miedo pues no pueden hacer mal ni tampoco pueden hacer bien eso dice la biblia amigos que me están oyendo deje su fe de poner en las imágenes pero el Dios que esté en los cielos el Dios que nos ama el Dios que cambia el Dios que perdona pecado con él no se pueden jugar a él nadie puede robarle por lo tanto querida iglesia cuando yo vi este rito que habían hecho en mi parroquia yo dejé de poner mi fe en las imágenes imagínense hay mucha gente que hoy que tiene el temor de la virgencita del santito de san antonio de padua pero de tal manera que mire ese hombre que robó la corona hoy sigue bien querida iglesia que me está oyendo es importante de que nosotros conozcamos cada día más y más la biblia puede darle una ofrenda y aplausos a Cristo fuertemente aleluya amados hermanos en el Señor cuando tocaba salir de mi parroquia con una monja y un sacerdote la gente nos esperaba en las fiestas patronales y luego venía el bautismo de niños oigan los bolsillos de la sotana se llenaban de dinero engañando a la gente ingenua hay gente que verdaderamente es sincera para con Dios pero que está esclavo de ese sistema amigos que me oyen el bautismo de niños que hoy se celebra a diario en las parroquias del mundo entero no es bíblico usted no tiene porque bautizar a los niños con el cuna ese tipo de bautismo se llama bautismo por aspersión pero el bautizo que nos enseña la Biblia es el bautizo que dio el vivo ejemplo nuestro Señor Jesucristo de bautizarse a los 30 años de edad para bautizarse primero hay que nacer de nuevo hay que arrepentirse de vuestros pecados un niño infante porque tiene que bautizarse a los 8 días de nacido mis amigos abra sus ojos hoy hoy está usted oyendo palabra de Dios no está oyendo palabra de tradición no está oyendo palabra de Roma sino palabra del Dios altísimo que vive por todos los siglos alabado sea nuestro Señor Jesucristo aleluya después de bautizar niños teníamos que casar en el santo matrimonio y luego venía mucha gente para celebrarle la misa la misa va de la mano con el purgatorio ah esa es otra falsa doctrina por eso cuando me encuentro yo con hombres teólogos filósofos que son los sacerdotes yo les hago preguntas y nos comenzamos a debatir bíblica teológicamente a cuantos sacerdotes les echo el reto y yo les he dicho si usted me encuentra la palabra purgatorio en la Biblia cualquier sea la versión yo dejo de ser pastor y me vuelvo cura otra vez y los sacerdotes agachan su cabeza porque ellos saben que todo es eso mentira ese invento de hombre el purgatorio es un dogma que fue inventado el año 593 por el papa Gregorio primero amigos que me oyen voy a decirle algo la misa es avalada por el concilio de Trento y en la sesión 22 hay una maldición en el canon 1 toda persona que no cree en la misa le sobreviene una maldición según el concilio de Trento de tal manera que en la misa se llama la metafísica la misa es una mezcla de religión misticismo y filosofía y ahí nos han enseñado en la liturgia en la eucaristía que en la celebración de la misa está presente el cuerpo y la sangre de Cristo y ahí está la hostia con las palabras IHS esa hostia es la galleta de la cultura de los griegos I es Isis H es Horus y S es Zeus imagínese que la hostia del catolicismo romano llevan los nombres de tres ídolos de la cultura asiria babilónica bendito sea Dios cuanto le alaban a Jesús cuanto le alaban a Jesús y alábelo fuertemente amada iglesia aleluya bendito sea el Señor ahí en la celebración de la santa misa la hostia según la doctrina católica romana se dice que es el cuerpo de Cristo pero no es así sino que ahí entra el dogma de lo que se llama la transubstanciación y que cosa es transubstanciación es cuando la hostia se convierte en el mismo cuerpo de Cristo hablando de una interpretación literal pero esto no es verdad porque si la hostia fue del cuerpo de Cristo entonces Jesús en una forma metafórica dijo yo soy la puerta Jesús dijo yo soy el camino y Cristo nunca es Cristo nunca ha sido madera sino que estaba hablando en una forma de parábola entonces cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo estaba hablando en un sentido espiritual cuando dicen amén ¿sabe de dónde viene todo esto? ¿de dónde viene todo esto? de la filosofía aristotélica Aristóteles cuando habla acerca de la teoría de la distinción habla de entre la sustancia y los accidentes usando la filosofía entonces imagínense cómo es posible que nosotros siendo hijos de Dios vamos a recurrir a un filósofo gentil que ni siquiera creía en Dios para poder interpretar las escrituras hay que estar fuera de juicio hay que estar loco para recurrir a un hombre que no ha nacido nuevo para interpretar las sagradas escrituras la iglesia de Cristo tiene un maestro la iglesia de Cristo tenemos alguien quien nos guía toda verdad que es el Espíritu Santo que en esta tarde está con vosotros y para siempre a su nombre a su nombre alábelo fuertemente a Jesús el Hijo de Dios aleluya Amigos queridos bien dijo el profeta Oseas capítulo 8 versos 11 cuando dijo que hay altares que solamente sirven para pecar tremendo el profeta Oseas y el tuvo toda la razón de decir que hay altares que solo sirven para pecar los altares católicos ahí hacen vivir hacen morir a Cristo con la misa todos los días pero va a decir la Biblia Amigos queridos la Biblia nos habla en el libro de los Hebreos 10.14 que Jesús hizo un solo sacrificio una sola ofrenda para siempre por la remisión de todos nuestros pecados ¿Cuánto dicen amén? Amigos y hermanos lo que me preocupa hoy ves ver a muchos sacerdotes que siguen engañando a mucha gente ah es porque han hecho el voto de obediencia yo hice el voto de obediencia yo hice el voto de pobreza yo hice el voto de castidad ¿y qué es eso pastor? te lo voy a explicar en palabras sencillas el voto de pobreza es cuando el sacerdote debe conformarse con una vida sencilla prototipa la que llevó a Jesús el otro voto de obediencia yo le pregunto a usted que me está mirando cuando un sacerdote de las diferentes órdenes franciscano jazuita capuchino oblato marista conboniano benedictino habla de la idolatría en los altares nunca un sacerdote le habla al pueblo como le estoy hablando yo usando la palabra de hoy ¿por qué? porque sencillamente el sacerdote sabe que la idolatría le produce ganancias deshonestas él sabe que de eso vive y que tiene que sostener a su familia y que tiene que sostener a sus hijos que están escondiditos por ahí y que después les dice esos son mis sobrinos aleluya acá tenemos que ver las cosas tal como son por algo me llamo Juan el Bautista y hay que hablar sin pelos en la lengua porque la verdad es lo que hoy necesita el mundo y la verdad es que Jesucristo es nuestro Señor entonces el sacerdote no habla la verdad porque está atado frente al dogma al voto de obediencia el sacerdote sabe que la idolatría es pecado lo sabe automáticamente él sabe que la idolatría produce maldición lo sabe por eso es que en los tiempos del profeta Elías si acuerda usted Dios había puesto al rey Acab como gobernante y en ese tiempo Acab se dejó desviar el corazón por una mujer llamada Jezabel Jezabel en vez de llevarlo a adorar a Jehová lo llevó a levantar al tares a Baal lo llevó a adorar a Astarte ¿qué hizo Dios? ¿cómo reaccionó Dios? frente al desvío a la perversión a la abominación que hizo este rey acá por medio de Jezabel Dios cerró los cielos y tres años y medio no hubo lluvia ¿por qué causa? la causa era el pecado de idolatría esa Jezabel que desvió el corazón al rey Acab esa Jezabel sigue viva esa Jezabel sigue coleando y esa Jezabel es la iglesia católica romana que desvía mucha gente del verdadero Dios mandándolos al infierno ¿cuántos pueden decir amén? a su nombre alábelo alábelo a Jesús fuerte palma a Cristo fuerte palma para Jesús el Hijo de Dios amigos y hermanos el purgatorio inventado por el Papa Gregorio primero en el año 593 es un dogma que daña y daña y produce condenación a mucha gente en esas fiestas donde íbamos con otros sacerdotes mucha gente decía Padrecito al Padre Superior quiero que me celebre es una misa pero ¿qué tipo de misa? misa ritual misa botín misa conventual misa de campaña misa de salud misa de difuntos ¿qué clase de misa? y hay 22 clases de misa hasta el gallo tiene su misa en las fiestas de Navidad por eso se llama la misa del gallo imaginen hasta el gallo le han creado misa ¿qué habrá hecho el gallo? seguro estará en el purgatorio aleluya hermanos queridos y mucha gente traía su finado oiga algunas ancianitas Padrecito mi finado está en el purgatorio yo quiero que lo saques de ahí inmediatamente ¿cómo estará purgando sus pecados veniales y mortales? la doctrina católica romana enseña que la persona antes de ir al reino de los cielos primero tiene que pasar por el purgatorio para purificar su alma ¿qué tal mentira de los curas? ¿qué tal mentira teoría de hombres? hermanos queridos esto es mentira el purgatorio no existe ni en el antiguo ni en el Nuevo Testamento no existe eso es una mentira usted no tiene por qué por qué creer al hombre mejor hay que creerle al Dios antes que creer al líder religioso que le está engañando a usted yo era un tremendo hombre mentiroso y mucha gente venía con su finado ahí para celebrarle la misa entonces al término de la misa los dolientes los dolientes decían padrecito ya lo sacaste al finado del purgatorio cuando quieres que lo saque hoy día o mañana pero tienes que pagar bien si no como Dios 50 soles para Dios y 50 para mí oiga Dios no recibe sabor no Dios no recibe cohecho Dios es un Dios justo Dios es un juez real y como hoy pretenden los sacerdotes comprarle la justicia a Dios usted cree que Dios va a recibir 80, 90 soles 10 mil dólares por sacar las almas del infierno no mis amigos mas Hebreos 9.27 dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y luego el juicio amigo que me oye sacerdote monja jartenal obispo catequista teólogo si usted muere en pecado no hay quien te salve después de muerto la Biblia es categórica cuando dice que después de muerto viene el juicio bien dijo el filósofo el romano Seneca cuando dijo de alguna y de otra manera todos hemos pecado que tremendo hombre para reconocer su pecado por eso es necesario que el arrepentimiento de todos los hombres de ricos y pobre blanco y negro peruano extranjero es necesario que se arrepienta de todos sus pecados amigo después de que usted muere en pecado no hay sacerdote que pueda ayudar no hay obispo ni arzobispo ni misa de reque que pueda ayudarlo a salir del infierno y voy a leerle lo que dice la Biblia Nacar Colunga con respecto al purgatorio en el libro de sabiduría capítulo 2 versos 1 dice corta y triste es nuestra vida y no hay remedio cuando llega el fin del hombre ni se sabe que nadie haya escapado del infierno más claro no canta el gallo la misma Biblia hace mención que después de muerto no hay remedio ni misa del año ni misa del mes ni responsos ni aunque venga el Papa de Roma no podrá librarte después de muerto por eso amigo que me oye hoy y a través de esta filmación usted procede al arrepentimiento si usted quiere tener vida eterna tiene que arrepentirse debido el purgatorio es que tiene purgarse de sus pecados hoy y confesarlo al Cristo de la gloria en quien tendrá abundancia de misericordia cuantos alaban a Dios alábelo fuertemente a Jesús aleluya el catecismo católico romano enseña lo siguiente el catecismo católico romano escuche escuche por favor le enseña lo siguiente que hay tres estados de la iglesia la iglesia triunfante la iglesia purgante y la iglesia militante eso es según el catecismo de la tradición romana amigos queridos con todo mi corazón es necesario que usted tiene que entender esto que con la ayuda del purgatorio y con la misa que se celebra en forma incluento quiere decir sin derramamiento de sangre nadie puede alcanzar salvación después de muerto nadie aunque sea líder religioso en el mundo entero es imposible que usted pueda comprarle la justicia y la gloria a Jehová de los ejércitos hermanos queridos cuando Jesús era crucificado y al costado estaba un ladrón y ese ladrón tuvo fe y le dijo a Jesús Señor acuérdate de mi cuando estés en el paraíso y Jesús le dijo de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Jesús no le dijo al ladrón déjame pensar un ratito si cuantos meses te dejo en el purgatorio y luego vengo y te llevo para arriba Jesús le dijo hoy día hoy mismo estarás conmigo en el paraíso no hay palabra que sustente tal doctrina del purgatorio pero siempre los teólogos católicos romanos usan tres textos para avalar la doctrina del purgatorio ¿cuáles son esos tres textos pastor? anónimo primera de corintios 3.15 Mateo 5 25 al 26 y segunda de Macabeos 12 del 12 al 46 esos tres textos bíblicos usan los teólogos en el seminario para enseñar a los seminaristas cuando usted hace un estudio concienzudo usando la hermenéutica esos tres textos bíblicos no hablan absolutamente nada del purgatorio amigos que me oyen mi tía es monja 50 años 50 años y ella un día habló sobre el purgatorio usando la biblia latinoamericana cuando mi padre le hizo la pregunta acerca del purgatorio la monja agachó la cabeza comenzó a llorar y ella se levantó y mi padre no sabía por qué lloraba la monja se levantó y dijo quiero decirte una verdad el purgatorio no existe sino es un invento de los ojos ¿quién dijo eso? la monja con 50 años de trayectoria religiosa amigos que me oyen hoy es el día de salvación para irse al cielo no es necesario usar ritos religiosos la salvación no es de muerto la salvación está en vivo la salvación no está en María la salvación no está en el catolicismo romano la salvación no está en Roma la salvación está en Jesús y la salvación es grande usted que me oye amigo católico romano venga Cristo Jesús venga sin dinero porque Jesús pagó todo 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 el alto más precio dando su propia vida para que todo aquel que en el cree no se pierda sino más tenga vida eterna puede darle frente fuerte palmas a Jesús Aleluya bendito sea el Señor el otro voto que le estaba explicando es el voto de celibato cuando hablo del voto de celibato hay muchas conciencias que comienzan a despertar el celibato consta de la obstinencia de toda actividad sexual considerada como ascetismo practicado por muchas tradiciones religiosas el Papa de Roma ha prohibido y sigue prohibiendo que toda monja que todo sacerdote contraiga matrimonio eso es una imposición coercitiva el papado romano prohíbe a sus más de 45 mil sacerdotes que existen en el mundo que traen que contraigan matrimonios y que pasa cuando un sacerdote se casa le aplican el código de derecho canódico del año de 1983 en el canon 1394 entonces el curita no puede casarse es excomulgada lo llaman hereje y le aplican el derecho en asuntos judiciales oiga hermano no se imagina usted como yo me sentía cuando el Padre Superior me dijo Juan tú tienes que someterte al dogma de celibato cuando nosotros estudiamos la naturaleza del ser humano Dios lo hizo con un desarrollo biológico con sentimientos con alma de ser amado de sentir amor al sexo puesto pero la iglesia católica prohíbe el matrimonio bajo una sentencia jurídica de tal manera que hoy vemos la inmoralidad consecuentemente en los conventos ya no es novedad para mi personalmente al sentarme a la televisión y ver a un sacerdote inmoral homosexual que embarazó a la secretaria a la lavandera a la cocinera esto es el plan de todos los días hermano querido esto es la degeneración de morales de principios de ética dentro del romanismo la biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer cuando dice el reino los sacerdotes deben casarse no saben por qué se están contiendo aquellos jurídicos que me están oyendo la biblia dijo en el libro de romanos 134 honroso sea el matrimonio y el hecho sin ansia hay jurídicos que están oliendo a plancha quemada hasta acá estoy oliendo mejor es que se casen dijo el apóstol pablo oiga ahí interviene en el cristiano interviene la mano poderosa de dios cuando hablamos del don de continencia el don de continencia no da la iglesia el don de continencia no viene de roma el don de continencia no lo da el papado romano el don de continencia viene así aquella persona que no tiene don de continencia se vuelve homosexual o se vuelve un hombre pecador el pecado fuera del matrimonio que se llama fornicación está atentrando contra el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo Dios abomina tal pecado bien dijo el teólogo San Agustín San Agustín el teólogo en sus confesiones 6, 11 y 20 dijo escuche lo que dijo San Agustín yo creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas siendo tan necio que nadie puede ser continente si dios no lo da San Agustín sabía tremendo hombre teólogo que el don de continencia viene de la iglesia hoy invito a toda la iglesia que todos haremos nos unamos a intercesión para aquella gente que está cegada plagada por la necedad cauterizada del corazón vengan a rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo o de darle fuerte palmas a Jesús por favor y déselo bien alabados el Señor amigos queridos mucha gente se pregunta pero porque este hombre que está vestido así tuvo que dejar el convento mucha gente piensa que soy un renegado mucha gente piensa que a mí las iglesias evangélicas me pagan cinco mil diez mil dólares por difamar no estoy difamando a nadie hablar la verdad no es ofender a nadie hablar la verdad es una virtud de la persona humana y estoy hablando la verdad amigos queridos yo recomiendo leer a todos los que me están oyendo el libro de Barú capítulo 6 del 1 al 72 y el libro de sabiduría capítulo 14 todo el capítulo léalo por favor y va a entender muchas cosas aunque son libros llamados apócrifos voy a ir finalizando de una manera sencilla amigos que me escuchan mucha gente no entiende ah ese es un renegado ese es un entero y todo tipo de adjetivo lanzan contra mí y contra todos aquellos hombres y mujeres que estuvieron inmersos bajo el catolicismo romano yo ¿por qué abandoné? porque sencillamente mi fe mi formación teológica no era compatible con lo que decía la Biblia ejemplo a mí me enseñaron acerca del purgatorio y cuánta gente yo cobraba cobraba su dinero a ricos y a pobres de una manera en un sentido de estafa a tanta gente en vez de llevarlos a la vida eterna a través de Jesús he condenado al infierno a mucha gente pero sé que Dios de la gloria Él ha tenido misericordia porque yo lo hice porque estaba bajo la ceguera espiritual del Dios de este siglo hasta que llegó la luz admirable de Jesús y ahora sí he comenzado a hablar la verdad al mundo entero a su nombre a su nombre fuerte palma para Jesús el Rey de Gloria Aleluya amigos que me oye en el tercer piso de mi convento en una oportunidad comencé a sustentar la teología dogmática recuerden que la iglesia católica romana está basada en 21 dogmas y esos dogmas en su gran mayoría en el 95% carecen de sustento bíblico teológico solamente son tradiciones de hombres solamente son mandamientos de hombres de tal manera que cuando comencé a mi me habían enseñado que Pedro fue el primer papa y cuando voy a la Biblia Mateo 8.14 me dice que Pedro era casado no era célebre de tal manera entonces descubrí una mentira Pedro nunca fue papa hay una el sistema romano descansa en la piedra angular que es Pedro si Pedro no existiera no hay iglesia pero usted y yo la iglesia de Cristo descansamos en la roca incomovible que es nuestro Señor Jesucristo a el nadie lo mueve el es eterno por los siglos y de los siglos la otra interrogante es me habían enseñado desde el purgatorio y cuando voy a las diferentes versiones bíblicas no encontré el purgatorio y hasta ahora no encuentro el purgatorio a cuantos curas les echo llorar no por mi razonamiento humano no por mi palabra humana sino por la palabra de Dios que es martillo que golpea que es espada de los filos a cuantos sacerdotes el secho centenario y todo este purgatorio arrepiéntete si no con todo sotana te vas al infierno si Juan pero tienes que entenderme tengo que entenderte que Dios te ama y arrepiéntese hoy mismo alabados la palabra de Dios es muy benefical cuando dice amén bendito sea Jesús entonces no hay purgatorio me habían enseñado que María es la mediadora que María es la abogada nuestra que María es la inmaculada concepción que María es la corredendora que María es la madre auxiliadora es decir se le otorga muchos títulos usurpando al trono que solamente merece Jesús el Hijo de Dios cuando vamos a la Biblia en ninguna parte dice que María es la que ruega por nosotros yo reto a cualquier sacerdote al mismo Papa de Roma lo reto que me que me que me que me de una respuesta categórica y teológica la Biblia por el contrario nos dice Romanos 8 34 que el que está sentado a la diestra de Dios Padre es Jesucristo el cual ruega por nosotros el cual intercede por quien por nosotros Jesús dijo amada iglesia mucha gente dice sus protestantes están en contra de María María cumplió su papel como madre de Jesús ya terminó su obra y Jesús vino a nacer a través de María para salvar al mundo de todo el pecado para morir por los pecadores por eso Jesús se hizo maldito para usted por mí y mi amigo llevando en todo su cuerpo mil 153 heridas sabía usted que Jesús cargó en su cuerpo mil 153 heridas muchos dirán pastor y como lo sabe usted eso se ha hecho a través de un estudio de los médicos los legistas del manto que envolvió a Jesús que está en Turín y en Roma los médicos han llegado a la conclusión y han contado mil 153 heridas oiga el Cristo que usted está acostumbrado a ver en las parroquias en las catedrales ese no es el Cristo de la Biblia ese es el Cristo de España los españoles trajeron ese tipo de Cristo el Cristo español está derrotado el Cristo español está trasnochado pero el Cristo de la Biblia si bien es cierto que murió pero el tercer día resucitó y está sentado a la diestra de los padres y él está vivo él está activo buscando a los perdidos él no está muerto él está vivo el Cristo que usted tiene en su casa ese es el Cristo español pero no el Cristo de la Biblia el Cristo de la Biblia cargó con mil 153 heridas por usted y por mí amada iglesia y todo eso esas doctrinas lo peor que me conmovió a mí para abandonar el sacerdocio fue Apocalipsis 21 8 yo estaba hartado cuando la Biblia la Biblia me daba una luz y había una voz en esa habitación que me decía tienes que salir tienes que salir y yo miraba alrededor y no había nadie y cuando mi corazón comenzó a extravesarse mis ojos comenzaron a ver una luz dentro de esa habitación yo no sé por qué dije solamente los cobardes lloran y de repente una voz decía te han engañado te han engañado y yo comprobaba por la Biblia que me habían engañado hasta que de repente tomé la seria decisión cuando leí Apocalipsis 21 8 y cuando decía que los histólatras irán al agua de fuego que arde con azúcar eso me sacudió mi teología la palabra de Dios sacudió mi filosofía tremendo porque la palabra de Dios es mía cuando entende el corazón del ser humano esa misma noche yo le solicité una audiencia al padre superior y le dije padre en esta noche necesito una audiencia él ni siquiera se imaginaba que la decisión que había ya tomado de tal manera que llegó las 8 de la noche me saqué la sotana y se la puse en la cama y dije me he equivocado de vocación y voy a renunciar al sacerdocio y él me dijo porque como es posible que te hayamos dado estudio y tanta cosa privilegio para que hoy traiciones mi padre se molestó mi padre dijo como es posible que mi hijo haya traicionado la santa madre iglesia católica como es posible que haya traicionado al santo padre de Roma y mi padre me dijo no quiero que vengas a casa no quiero que tu pie pise un umbral de mi casa si es posible te voy a meter juicio maldito hereje protestante no importa que mi padre y toda mi familia se le vayan contra mi porque Jesús dijo que por su casa por su causa seremos aborrecidos disperados pero dijo Jesús también bienaventurado aquello que padece en persecución por la causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos así que alegraos y gozaos porque grande es el galardón que Dios tiene preparado para todos los valientes cuando dicen amén mi padre me dijo no tienes herencia Juan no tienes herencia que importa que mi padre terrenal no me dé herencia mi padre que esté en los cielos me ha dado herencia de gloria eterna e incorruptible hermanos es el mismo es el mismo Cristo que hoy puede hacer un cambio con usted también deje la idolatría deje la borrachera deje las tradiciones de los hombres deje los reglamentos y preceptos de la iglesia y comience a obedecer la bendita y segura palabra de Dios no hay otra alternativa no ponga su esperanza en el purgatorio ni en la misa porque son ritos ineficaces que no pueden ayudar al ser humano después de muerto hay dos alternativas se va al cielo o se va dividiendo hay dos alternativas usted que me oye recibe a Cristo o lo rechaza Jesús hoy es el día de salvación hoy es el día de perdón confiese sus pecados hoy mismo no al sacerdote sino al sumo sacerdote que es Jesús por eso Juan el Bautista dijo he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo hoy amados hermanos y amigos Jesús quiere perdonar tus pecados así que ese milagro que hizo en mi vida Jesús también puede hacerlo con usted vamos a ponernos de pie amada iglesia por favor y amigos que están con nosotros le invito a ponerse de pie en esta tarde gloriosa en esta tarde llena de amor en esta tarde llena de misericordia de nuestro Dios todopoderoso cierre sus ojos un momento ahí cierre sus ojos un momento y examine su corazón examine su vida amigo quizás usted ha sido tan honesto tan sincero cuenta hoy esclava de las tradiciones de la religiosidad de Babilonia hoy a través de este de este testimonio real es necesario que usted haga un examen de conciencia y venga a Jesucristo nuestro Señor Él lo ama Él te necesita Él dice en su palabra el que viene a mí no lo echo fuera Jesús el Hijo de Dios te llama el Dios subido por ti amigo el Dios subido por ti en la cruz del Calvario hoy el Espíritu Santo está aquí para convencer de pecado de justicia y de juicio hoy el Espíritu Santo está aquí para hacer sanidad en tu cuerpo físico también cuantos de mis hermanos necesitan un milagro de sanidad hoy es el milagro poderoso que ha llegado para ti hoy es el día aceptable hoy es el día de liberación usted que está esclavo del alcohol esclavo de la droga esclavo de la idolatría esclavo del adulterio de cualquier tipo de pecado que fruta en tu vida permíteme orar por ti varón y mujer permíteme orar por ti voy a pasar que vengan voy a invitar que vengan corriendo aquí todos aquellos que necesitan un milagro de sanidad una oración de sanidad por su cuerpo físico te invito que venga corriendo de una forma rápida y venga con fe vamos a orar por usted usted que necesita reconciliarse también usted que necesita reconciliarse usted que necesita aceptar a Cristo señora joven amigo intelectual libre pensador venga acepte a Cristo en esta tarde Dios te bendiga varón vamos vamos hoy es el día hoy es el día aceptable hoy es el día que Dios derrama su gracia hoy es el día que Dios derrama su misericordia por todos los hombres de que el sistema romano deje las bendiciones hoy seré sata hoy será sata una bendición siga pasando siga pasando amigo acepte a Cristo venga con la esposa venga con los hijos acepte a Jesús en esta gloriosa tarde venga 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 con fe que su fe lo mueva a usted que su fe lo mueva y si usted es consciente que están en las procesiones usted es consciente que ha estado adorando imágenes pero verdaderamente con corazón sincero Dios va a perdonarte hoy Dios va a perdonarte Dios va a limpiarte con la sangre preciosa de Jesucristo vas a tener una nueva vida siga pasando siga pasando no se detenga todos los enfermos todos los enfermos vengan hay un milagro para usted usted que necesita la salvación debe estar aquí también rendido entre los pies de Cristo el Hijo de Dios aleluya aleluya hay un cielo hay un cielo hay un cielo que Dios ha creado para todos los obedientes para todos aquellos hijos de Dios a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados tiene que escapar por su vida si usted no va al cielo entonces significa caerá caerá al infierno pero recuerde la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos hay poder en el nombre de Jesús vamos a orar por los enfermos en el nombre de Jesús Padre proclamo promesa de sanidad promesa de medicina por las llagas de Cristo hoy 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 en esta hora todos los enfermos todos los desahuciados de toda enfermedad de toda dolencia por la palabra de Dios por la palabra de Dios por la palabra de Dios por la llaga de Cristo se sana ahora mujer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe hoy un milagro recibe un milagro en tu vida sal libre desato vida desato salud oh Señor acepta el ruba el abasama acepta el caído levanta el que se cayó perdona límpialo Señor con tu sangre preciosa ahora amasar y mira sal el abasama oh Jesús acéptalos 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 que por primera vez están viniéndose están viniendo en arrepentimiento a ti perdona sus pecados perdona su maldad hoy por la sangre de Cristo se limpio eterno Dios acéptalos acéptalos Jesús como a tus hijos aquellos que por primera vez están aceptando tu salvación oh Señor declaro libertad declaro liberación a todos estas mujeres y estos hombres y aquellos que nos están mirando allá a través de esta afirmación ministro los Espíritus Santo aquellos líderes religiosos rependo toda ceguera espiritual respendo a todo espíritu de la familia en la presencia del Espíritu Santo en la presencia del Dios viviente beneficiosas que hacen que el ser humano se haya plagado sea esclavo de ello y nunca puede cambiar se ha causado que el ser humano es un hombre que el ser humano es un hombre que el ser humano